Y una vez más, Carlos Capula, el DJ con movilidad nacional, en Chihuahua, en Aguanto, y el DJ carnalito Vix, en Toliquita la Bella. Y me quito más, el famosísimo Lucas, y la famosísima Natia Hernández, en Santa Teresa, Guanajuato. Nada me importa si tú no estás, pues yo nunca te voy a olvidar, con mis amigos no quiero estar, y mis casetas ya no quiero escuchar. Nada me importa si tú no estás, no me dan ganas de ir a pasear, en el cine no quiero estar, pues todo me hace recordar, cuando tú estabas. Como un pajarillo quisiera volar, cruzar el cielo, poderte encontrar, porque tú, solo tú, borrarás mi soledad. Como un pajarillo quisiera volar, abrir mis alas, volverte a abrazar, porque tú, solo tú, me darás felicidad. Para que lo bailen, con el sonido sanitario latino, de Arturo Mendoza, de Ángel Vargas, y el DJ Agustín, el Windpune Show. Estás escuchando al grupo, el DJ Agustín, el Windpune Show. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!